¿Qué tal amigos? Bueno, parece ser que se lo van a poner bastante complicado al estreno de Gran Hermano VIP. La verdad que, a ver, no es que no me lo esperase, pero sí que es cierto que al final la competencia pues hay que hacerla, ¿no? Y si saben que Telecinco se juega mucho, ¿no? Muchísimo, porque de eso puede depender que también vayan bien los magazine desde por la mañana hasta por la tarde y los fines de semana con fiesta con Socialité, con el programa de Vamos a Ver de Joaquín Prat, con el de Tarde AR, es decir, con todos estos programas, evidentemente que el hecho de que vaya bien el reality Gran Hermano VIP puede hacer que los magazine vayan bien y eso a su vez hace que, si tú estás viendo Vamos a Ver, que es el programa anterior a los informativos Telecinco, pues bueno, por ese arrastre, pues los informativos Telecinco también vuelvan a subir, ¿no? Y por la noche, pues más de lo mismo. Entonces, al final esto es una cadena, era una cadena que en Telecinco funcionaba hace dos años todo muy bien, a raíz del documental se fue todo al traste porque al final, un canal politizado, falso feminismo, contra varias familias, sobre todo la de los Flores Moreno, evidentemente, pues la audiencia castigó este tipo de televisión, sobre todo a Salva, me lo fabrica de la tele y ya luego eso afectó a la cadena en conjunto. Pero bueno, vamos a ver qué competencia le han salido, porque si ya sabíamos la de Masterchef, Celebrity, creo que Celebrity, no me acuerdo ahora mismo, ahora se le juntan nada más y nada menos que Joaquín el Novato entrevistando por primera vez, una entrevista en condiciones, a Ana Obregón desde que tuvo Ana Sandra, con lo cual creo que, a ver, es una competencia bastante golosa para el que quiera seguir de cerca, además con Joaquín, porque bueno, si lo entrevista a otro, mira, pero es que Joaquín tiene todo el arte y bueno, al final, pues fijarse qué pedazo de entrevista se puede marcar o se habrá marcado Joaquín, ¿no? Bueno, estrategia de programación, Antena 3 a por todas, el aje en la manga con el que torpedea el estreno de Gran Hermano VIP en Telecinco, la cadena planteará batalla en la complicada noche de los jueves apostando fuerte contra la nueva edición de Masterchef, Celebrity, y el anunciado regreso de Gran Hermano VIP. Triple choque de trenes, la verdad que sí, porque estamos hablando del estreno de tres grandes programas que, bueno, a nosotros los espectadores nos da coraje porque a lo mejor queremos ver, no sé si las tres cosas queréis ver todos, ¿no? Pero yo sé que hay gente que le gusta Gran Hermano VIP y le gusta Masterchef y va a tener que estar o haciendo zapping o realmente viéndola posteriori o yo qué sé, y con Joaquín y más de lo mismo, ¿no? Habrá a quien le guste las tres alternativas y bueno, esto para el espectador pues siempre ha sido una lata, ¿no? El hecho de que grandes programas que en temporadas anteriores estaban en distintos días y te lo metan el mismo día, ¿no? Pero bueno, esto es algo que lleva así pues desde que yo conozco la televisión, la verdad que esto ha sido siempre así, ¿no? Bueno, el reality show aterrizará este jueves 14, decir mañana, en la cuarta noche de la semana, midiéndose frente a frente contra el todopoderoso talent show de cocina de televisión española, pero no solo ese, el único hueso duro por roer contra el que se las tendrá que ver, ya que Antena 3 ha dado la sorpresa al entrar en la dura pugna por la audiencia con el regreso de Joaquín Sánchez, con una invitada bomba, Ana Obregón. A ver, deciros que una vez que ya Joaquín no está en el Betis, ya se retiró del fútbol, entiendo que esto no va a ser como el año pasado que estaba jugando al fútbol, que bueno, hizo varios programas y listo, cuando podía, ¿no? Porque no tenía mucho tiempo. Yo entiendo que va a empezar una temporada larga, auguro una temporada larga de Joaquín el Novato, mientras que siga funcionando, que harán muchas entrevistas al estilo Bertín. Bueno, así las cosas, Joaquín el Novato volverá a la parrilla de A3 Media con una segunda temporada que será inaugurada por la primera entrevista en televisión de la actriz, tras el nacimiento de su hija Nassandra, su hija nieta Nassandra. La presentadora se desahogará con el futbolista y confesará cómo le han afectado los últimos y polémicos meses de su vida, ¿no? Ahora ya es verdad que ya la cosa se ha calmado mucho, que se ha relajado un poco el tema, pero bueno, yo creo que la gente todavía está expectante por verla hablando de su tema, ¿no? Bueno, los seguidores del futbolista tendrán una cita el próximo jueves a las 22.45 horas, cuando Ana Obregón le explicará cómo ha vivido estos intensos últimos meses de su vida. La mediática bióloga se convirtió en abuela de Ana Sandra por vientre al alquiler el pasado 20 de marzo, algo que le ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación, como sabéis, también la polémica con el conde Lecchio, Alessandro Lecchio, que bueno, decía una cosa, luego otra, luego parecía que sí, luego parecía que no, en fin, muchas contradicciones. La intentaba dejar en ocasiones bien, otras veces mal, no llegamos a entender un poco la actitud de Alessandro Lecchio aquí, en fin. Bien, y creo que la actriz que hablará por primera vez en televisión, a su llegada de su hija al mundo, pues qué mejor que con Joaquín, que además es un formato que ya el año pasado dio buenos datos de audiencia y grandes resultados. Joaquín hará sentir a Ana Obregón como en casa y también sacará su lado más divertido en una charla plagada de anécdotas y confesiones en las que el futbolista, además, se pondrá en la piel de un actor con su invitada ofreciéndole las directrices que necesita para convertirse en una eminencia de la interpretación. La primera temporada de Joaquín el Lovato se saldó con una media de 12 entregas de 1.863.000 espectadores y un share del 18,4%. Brutal, ¿eh? No sabía que se habían hecho tantas entregas, pensé que eran menos. Así que este año, que digamos que ya no tiene el empleo del fútbol del Betis, auguro que no van a ser 12, seguramente sean más. Además, mirad los datos. O sea, esto es verdad que empezó muy potente y luego fue bajando, pero la media es increíble, ¿no? Bueno, convirtiéndose en uno de los formatos revelación de la temporada. Con este antecedente y con el aliciente de contar con la primera entrevista en televisión de Obregón se espera que el formato plante batalla en la dura pugna por el liderazgo. La verdad que sí, que va a estar complicado. Yo no me atrevo, de verdad, mira que en otras ocasiones me atrevo a deciros siempre, yo creo que va a pasar esto, lo otro, incluso os digo cifras aproximadas, pero en este caso, uff, no sé si deciros que quizá Masterchef sea la damnificada en este estreno de los tres programas. Yo diría, en tal caso, es lo único que me atrevo a decir, porque mucho me extraña que, al menos en el estreno, yo no sé si luego, pero si ha ido bien superviviente con el castigo que ha tenido Telecinco, ahora que más o menos han cambiado programas, que viene Tardear, y requitan Sálvame, y demás, yo creo que la gente, y deseosa después de cuatro años, sobre todo esto ha sido muy bueno, el hecho de que haya descansado, evidentemente no ha descansado porque ellos quisieran, pero un descanso de reality siempre viene bien, no como no hay las tentaciones que te meten dos entregas del tirón, y eso luego en la segunda temporada se nota, evidentemente fue por el caso Carlota Prado, pero este descanso, al final creo que le va a venir bien para aumentar y potenciar esas audiencias, esas ganas de la gente, que añoraba ver el gran hermano, y segundo, de estos últimos cuatro años, pues niños que a lo mejor tenían 12, 13 años, y que ahora están cercanos a 17, 18, 20 años, que se enganchen a que ahora, con la edad que tienen, se puedan enganchar nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo más potente de la noche sería gran hermano VIP, y por supuesto Joaquín el Novato, creo que Masterchef se ha arriesgado demasiado, y creo que va a perder fuelle, ¿vale? Creo, creo, esta es mi opinión, no sé al final cómo quedará la cosa, y nada mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, qué vais a ver esa noche de los jueves, oye, o si vais a leer un libro, yo ahí no entro, ¿no? Mi gente, dejadme un comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.